como no puede ser de otra manera. Ah, vean, dato interesante. Vean este dato interesantísimo. Yo creo que iban a ponerle, en la portada iban a poner todos quieren con Yunda. Así creo que iban a poner, pero ya no se pudo, no se pudo. O creo que sí, no sé. Pero la cosa es que Yunda está siendo uno de los más solicitados para poder participar en las elecciones. Y ya no falta gente que lo empiece a apoyar a Yunda, pues. ¿Cómo la ven? Gente que le dice, oiga, don Yunda, lánchese para alcalde de Quito otra vez. Y no ven que las encuestas por ahí le dan la posibilidad. Igual a la señora Luisa Maldonado. Tras una publicación en redes sociales que hacía mención a que el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, estaría trabajando silenciosamente en redes y barrios para volver a ser candidato, el exalcalde respondió. Jorge Yunda señaló que, por ahora, está dedicada a sus actividades privadas, que han estado abandonadas durante un tiempo que estuvo en la política. No me he reunido, no he estado haciendo ningún tipo de proselitismo, ni nada de eso. Pero en este momento estoy alejado de la política, dice el señor Yunda. Dice acá, lea bien, tocará regalarle lentes también. Dice. Al ser consultado, si ha sostenido reuniones con la ex candidata de la alcaldía de Quito, Luisa Maldonado, Jorge Yunda dijo que la última vez que la vio fue cuando atravesaba las dirigencias por la remoción de su cargo. Cuando atravesaba las dirigencias, o sea, cuando estaba haciendo los trámites, cuando estaba Yunda peleando por ese puesto. Pude conversar en algún momento, pero desde ahí no he sabido nada, no lo he visto, cerca de seis meses, pero le guardo la mejor de las consideraciones. Si ella quiere incursionar en política, le deseo la mejor de las suertes. Mencionó. En medio, este medio se contactó con Luisa Maldonado, quien no pudo responder las preguntas a través de un medio telemático. O sea, no pudo haber, no pudo o no dio la entrevista. El ex burgo maestre de la capital, en otro tema, indicó que no se ha acercado a ninguna agrupación política. Sin embargo, hacia él sí se han acercado decenas de partidos políticos. Sin embargo, ahora está dedicado a su actividad. En el momento en que haya seguridad jurídica, se respete la democracia, se respete a quienes eligen en las urnas, lo pensaré. Por ahora, no, dice el señor Yunda. Piyuelín, dice aquí, láncese de alcalde de Quito, dice usted, Quito lo necesita, dice, quito me necesita para hacerme hornado. Me ponen una manzana aquí, me echan en la paila y vea este gordito guayaco que hemos traído, vea, rico gordito, vea esa graceta. Bueno, a ver, para que se den cuenta, esta es una muestra de que realmente hace falta mucho liderazgo, mucha posición política de parte de otras personas. Es decir, aquí falta la creación de líderes. Ahora, que el señor Yunda aparezca en las encuestas, eso habla mucho de la falta de liderazgo de otras tiendas políticas y habla mucho de que al final del camino, la separación que tuvo, que no llegó a tener el sustento necesario, hablando en la verdad, pero claro, sirvió para sacarlo, quiere decir que la gente aún tiene algún recuerdo, ¿verdad?, del señor Yunda y que tiene las posibilidades de seguir votando por él. Entonces, es ahí el dato, es ahí la situación. Yunda, que sale supuestamente señalado, marcado, horrorizado, resulta que tiene todavía posibilidades y ahí es cuando entra el coraje de los demás candidatos, el resentimiento de por qué la gente sigue votando por Yunda o por qué la gente quiere votar por Yunda, ¿por qué no votan por mí? No sé, de pronto guardera, ¿por qué la gente no vota por mí? Si yo hoy, hoy soy su alcalde, yo soy el alcalde de Quito, ¿por qué? Solamente sé, ese Yunda, ¿por qué no votan por mí? Porque la gente no es tonta, porque la gente también toma en cuenta mucho la actitud, no estamos diciendo que el señor Yunda pero puchica, lo mejor que le puede pasar a Quito, pero al menos creo que la ciudadanía sí empatiza cuando las cosas son injustas y sobre todo cuando entran por la ventana, ¿sí o no guardera? Sí, a usted, a usted, ¿por dónde entró? O sea, este, por la puesta, ¿fue nomás vuestro? Claro, pero usted fue porque el cerrucho, ¿no? El cerrucho, ¿cerrucho? No, ¿qué cerrucho? No se haga, no se haga, señor guardera, no se haga, no se haga, te voy a hacer la de Yori por andar hecho el sapo, bueno, habrá que ver, este año es electoral, eh, producción, hágame acuerdo, producción, por favor, necesitamos hacer esa claquetita para hacer el llamamiento a todos los candidatos sabidos y por haber que deseen participar en las entrevistas por Zoom y en las entrevistas por el podcast, obviamente eso es, eh, lo político va a tener una negociación debido a que obviamente la idea es presentarles a ustedes y que se haga promoción del candidato, ¿no? Yo no estoy en contra de la promoción porque ustedes, ustedes se imaginan si no, si no se hiciera promoción, ustedes no conocen, entonces puede que haya un candidato escondido maravilloso y por no tener las oportunidades eh, no lo vayan a conocer, entonces, pilas con eso mi querida audiencia, así que, nos vemos mi querido Yunda, quién sabe, quién sabe porque mi destino es como el viento, ¿no? ¿cómo es la canción? Estrellita no me dejes, quién sabe, quién sabe Estrellita y de pronto regresa, y de pronto regresa a la alcaldía de Quito. ¡Sigamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!